Tierra que siempre la habéis sentido acogedora, como nos sentimos también con vosotros. Y en ese sentido, esta provincia, de esta casa, la casa de todos y cada uno de los galitanos y galitanas, con el propio pueblo. A conocer, sigan estrechando lazo de manera directa con la Diputación Provincial cada día. Y es buscar el bienestar y la felicidad de nuestros vecinos y vecinas con el mayor a la provincia galitana. Tiene la palabra, a continuación, el Teniente Coronel de la Guardia Civil. Silenitares, Guardia Civiles, Amigas y Amigos, este no es un acto más ni una conformación conjunta que hacemos dos comandancias, las dos comandancias de la Guardia Civil que existen en Cádiz, de un... Fueron dos cosas, dos hándicaps. Primero es el tiempo. Dicen que para hablar... Es difícil presentar a una persona y decir algo más de alguien que... Bueno, pues, como decía, recordar lugares, destinos, donde exige un mayor riesgo, fatiga, como quien dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!